Con unos chelitos, supuestamente, con relación al poteo. Pero eso no se queda ahí. La mujer que, supuestamente, tumbó la gobernadora con unos chelitos, estaba presa. Y, supuestamente, la azotaron. Y ahora, cuando se dieron cuenta que era la mujer que había tumbado a la gobernadora, andan detrás de ella y no la encuentran por ningún lado. Y ahora, andan asustados porque no aparece la mujer por ningún lado. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Otro asunto. Y que Andrés Cuesto, de The Norte, se ha vuelto bla, bla, bla. Y me dicen, por ahí, que él no va a hacer nada. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Tengo la información. De que quien está dirigiendo el país, de que Leónel Fernández. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Tengo la información. Que el actual director de la policía no puede hacer nada. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Pero también me cuentan que los PRMistas están dado al diablo porque el gobierno de Luis Abinader y Leónel Fernández no pueden cancelar a nadie. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Tengo la información. Uy, es que eso es real. Que la magistrada Jenny Berenice va a perseguir a los corruptos. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Dicen por ahí que los corruptos están comprando todo Prodón por Jenny Berenice. Me tiene chivo, me tiene chivo, me tiene chivo. Tengo la información de que a todos lo están encontrando por la raya amarilla.